vamos a inflar el globito vamos a inflar el globito dale a ver quien infla mas rapido nooo ella realmente dijo eso es mi si, eso es mi eso parece justo como mi que asco boludo que mierda esta no me diga que siguió comiendo despues de que eso apesto la rata se quiere escapar la rata no se puede escapar hay un gatito negro se esta yendo se esta uniendo ahi se fue wow dale dale que llegamos nah lechorioto el hermano gemelo jajaja si que tienen los monjes tienen mis sueños a la noche que hongos boludo dentro del auto hijo de que se usó toda la armadura para luchar contra una mesa que usó en un árbol que pelota se usó jajaja 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 cuando le corte la carne cuando le corte la carne a la vertija dice que pasa eso que mierda hay ahi jajaja 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 cosas que hacemos lo que es gel le ponen nada de este puse una canilla hermana que es esto la belleza más hermosa del mundo que te quede el culo ahí apoyado de la transpiración salsita picada en vidrio esto lo va a hacer poronga el vidrio lo va a estallar algo tan caliente que hace señor? ah lo mato al otro de atrás no importa sea lo que sea hay que entrenar por más inundado que esté el gimnasio esto es un bicho que está en la manija qué carajo es? ah no cualquier cosa di, cualquier cosa di ay quinta sonrisa parece la sonrisa de tu novio es un baño adentro de un tren que es? es un baño adentro de un tren que está en el hielo acá todo el auto y bueno te queres tomar un manito y dormirte una cita? ay divina en la lucha claro que si te metes en la bañera y te dormís con ropa con todo no importa como no tranqui me parece que te va a explotar un poquito el celular mi amor ay dios ay dios no mira que no sabia hacer eso oh my god no 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 necesito hacer esto urgente porque suena mejor que cualquier repique chabón se compro un kilo de helado y se lo está morfando solo el pote ahí con una tijera que todos querían comer ahhh que divina no te encontras con algo asi? con un encendedor que ricas estas galletitas por favor y el perrito y claro como no van cohetes chicos cohetes ooooh ooooh jamás pensé que pudiera ooooh es mario no ahhh es mario 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 tu me llamo hay una fecha a la mierda que usan jeans chicos y te queres matar ay puro y monito ay hermano no me digas no como te cagó boludo como te cagaron parado señor no sea pelotudo por favor mire por donde camine deje el celular cuanta gente le pasa esto todos los días ay pobre perrito no no buenísimo boludo le puso un filtro en la cara a la zapán que tiene el chabón boludo ay no dios mio ay no que desesperacion ay se esta yendo para arriba ay no me muero a la mierda ay 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 esto es chocan o como es que hacen que se hizo esta persona por favor se baño de crema ay no porque te vas a cortar el pelo asi nooo nooo el willy hermano que te vas a mandar y te vas a matar a la mierda ¿hay que haber un audio? ah lista espera ah lista espera wow wow te inyectan que le inyectan a la hamburguesa ladrona ladrona eres una ladrona no me diga que es la huella digital me muero el control de la tele se trajo a clase ah no que hace boludo? quiere saltar la suda con que? pará cuando el perro le hace la mora cualquier cosa este quien es? Nacho y el otro como se llamaba no